3.968 personas llegaron al estadio Lúcio Fariña Fernández de la ciudad de Quillota. Debitraje de Matías Riquelme para el juego que animaron San Luis y Deportes Recoleta. Esta fue la primera jugada del partido, muy bien elaborada por la banda izquierda, donde mantuvo mayor dominio del juego San Luis de Quillota. Muy bien el chupete suazo, muy bien se pulga, que intenta rematar muy fuerte. Era un golazo, muy rápido por lo demás, iban 36 efectivamente segundos de partido. Y la tuvo. Minuto 16 del encuentro y viene el 1 a 0 del partido. Tiro de esquina, con la obra muy bien Villangozzi, pivotea Pereira, estaba fuera de juego Cid. De todas maneras, no le entiende así quien corre por ese sector. Ahí está, fuera de juego Cid, se equivoca Loreto Torloza. Termina siendo el 1 a 0 del partido, discutido por lo demás. Pero no lo ven así, es Valdesky incluso quien levanta las manos. Intenta el Gato Cabrera reaccionar a la jugada. Se va encima después del pivoteo cuando se da cuenta que está solo Cid. Efectivamente está fuera de juego. De todas maneras, la elaboración del tiro de esquina fue correcta y perfecta. La buscó ahí metida Villangozzi. Muy bien el pivoteo, que también lo tuvo Méndez, pero lo gana Pereira. Todo lo he hecho muy bien, sí. Minuto 48 de partido, fue la última en el primer tiempo a favor de Recoleta. Gran ejecución de Carvajal. Servetti la tiene, golpea en el travesaño. Y también tuvo la posibilidad de empatar el partido al término del primer tiempo. O sea, podría haber sido lo más justo al término de los 45 minutos. Pero en todas maneras, aún así dominó muchísimo más el local. Minuto 56. Muy bien la tapada de Villanea. Que queda un poquito pasado, logra reaccionar. Vuelve y envía el balón al tiro de esquina. Nuevamente Carvajal quien remata. Con lo justo lo saca. Mano izquierda. Y envía el tiro de esquina. Minuto 69 de partido, lateral a favor de San Luis de Quijota. La roba, genera una muy buena presión en esa jugada. Pero la logra recuperar Méndez. Pasa en profundidad nuevamente. Y ese pulgo de aquel sacude buscando cruzado abajo. Salen en la chique caballera. No se da cuenta ese pulgo en esta jugada. Me parece que si quiere levantar la cabeza. Podría definir distinto. Minuto 73 de partido. Una serie de rebotes. Y Amieva la tiene, la envía lejos arriba. No lo aprovecha del todo. Recoleta. Una serie de rebotes. Intenta Moiragui despejar. Le queda a Amieva en la presión. Pero envía hacia arriba. Minuto 88 de partido. Sale del fondo y sale de la presión. Recoleta en esa jugada. La toma muy bien a Amieva. Balón en profundidad. La desconcentración en el fondo. La aprovecha Díaz que espera hasta el final. Ahí vemos cómo coge a Pereira en esa jugada. La toma mira muy solo. Pasa en profundidad. Y ahí es donde se desconcentra. Choca Pereira en esa jugada. Intenta despejar. Ahí tenemos el paso en profundidad. Vivero esquiva al cierre. Al cruce. De primera intenta reaccionar Pereira. Pero ahí se confunden. Y define de muy buena forma Díaz abajo. Intenta reaccionar a Villanera. Pero es imposible. Meritorio el empate del partido. Lo buscó. El segundo tiempo mejoró muchísimo la visita. Minuto 97. Tuvo otra posibilidad en esta jugada. Intenta y busca. Nuevamente Díaz. La figura experta hoy sigue el partido. Y la posibilidad más clara en los últimos minutos de Jean Paul Pineda. Que cabecea. Quizás como dijo el pato. En otra superficie el pique daba distinto. Y el balón se colaba arriba. Y era 2 a 1 del partido. Y hasta ahí me parece que Recoleta fue meritorio del empate. Y esas fueron las mejores imágenes que entregó este partido. En el arranque de la fecha 9. De este campeonato Ascenso Betson. Temporada 2023.